Hola, ¿qué tal? Soy Nede Ávila y me da mucho gusto poderlos saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy viernes 29 de julio. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Víctor Quintero, el Departamento de Tuberculosis de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5 cuenta con 84 pacientes en tratamiento de esta enfermedad, haciendo así un llamado a la población para que se integren a la detección temprana, señalando que su propagación es latente, no tan solo en el poniente, sino en todos los sectores de la ciudad. Ramón Castillo Muñiz, director de la Clínica de Microbacteriosis de la Jurisdicción Sanitaria, señaló que estas detecciones se han efectuado del 1 de enero al 12 de julio del 2011, llevando así un atraso en la búsqueda intencionada de esta enfermedad, donde en el año 2010 se habían realizado 3.104 vaciloscopías. De los 84 casos detectados en este año, comentó que 80 se han registrado en Nuevo Laredo y otros en municipios como Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán. El médico explicó que algunos de los síntomas característicos de la tuberculosis en casos graves son tos persistente y con flemas, acompañada de sangrado, por lo que le recomendamos que cualquier síntoma que presente vaya a revisarse con el médico de manera inmediata. Siguiendo con la información de Erika Morales, hoy el Módulo de México Emprende llevará a cabo el curso de Compranet 5.0 para todas aquellas personas que deseen ser proveedoras del gobierno municipal, estatal y federal. Cabe destacar que al finalizar este curso se entregará un certificado de Compranet 5.0 y adquirirá las habilidades necesarias para operar esta herramienta. El curso presencial tendrá un costo de 500 pesos para los socios. Quienes se hayan inscrito tienen que acudir al Módulo de México Emprende y solicitar la inscripción al curso, entregar una identificación oficial, una ficha de depósito, así como el RFC de la empresa, firmar la carta protesta y el recibo de PYME. El participante realizará su curso ya sea en línea o presencial, además de presentar un examen hasta acreditarlo. Para mayor información de estos cursos, ustedes pueden comunicarse al 712-5888 y el 712-9698. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, no duden en llamarnos a la línea LIDER, el número es el 711-2222, también estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, gracias a su preferencia, ya superamos la cantidad máxima de amigos que se pueden tener, ya llegamos a los 5 mil usuarios. De igual manera nos puede encontrar como LIDER Laredo y en Twitter nos puede seguir en nuestra cuenta que es LIDER-WEB. En otras noticias, con la información de Perla Martínez, más de 200 mil dólares a fondo perdido ha obtenido Nuevo Laredo, como parte de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, de los cuales 107 mil dólares fueron destinados para el refuerzo de los programas de residuos peligrosos, residuos electrónicos, educación ambiental y saneamiento de llantas. Así lo aseguró Gustavo Pantoja, asesor técnico de dicha comisión. Explicó que actualmente la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza se encuentra difundiendo la convocatoria pública a través del Programa Binacional Ambiental Frontera 2012, con la finalidad de que los ayuntamientos presenten propuestas, así como también pueden acceder a recurso a fondo perdido para diferentes temas ambientales. En más información de Perla Martínez, José Carmona, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes a nivel Estado, aseguró que desde hace más de un mes que se creó dicho instituto, ya se terminó con la estructura, el perfil de puestos y los estatutos de esta dependencia estatal. Señaló que de igual manera ya se logró nombrar a los delegados de Matamoros y Reynosa, además próximamente nombrarán al delegado de Tampico. Comentó que este día partirá hasta la capital del Estado para poderse reunir con el Secretario General de Gobierno y con la Junta Directiva para ver los avances que ha tenido el Instituto y así poder establecer cuál será el edificio sede del primer Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. Carmona agregó que se está atendiendo a un gran número de mexicanos y centroamericanos que están siendo deportados por los puentes de Tamaulipas. Bueno, para continuar tenemos aquí en el estudio de Líder TV a un invitado, él es Jonathan Hernández de la Fundación Lluvia Juvenil y nos viene a hacer una invitación para el día de mañana. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Nadia por la invitación. Dinos de qué trata este concierto. Claro que sí, es un concierto que organiza Expansión Producciones y Yoenti. Se presenta el Grupo Rojo el día de mañana, 30 de julio, aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Es un concierto, va a ser ahí en el Food Rap de la Avenida César López de Lara. Tiene una entrada gratuita, ahora sí que no tiene ningún costo. Creemos con la finalidad de que sea una noche de oración bien especial para nuestro Dios. ¿A qué hora es el concierto? Es a partir de las 7 y media de la tarde, las puertas empiezan a abrir a las 7 de la tarde, entonces va a estar bien padre el concierto. ¿En la mañana hay algo extra? ¿Qué es lo que hay en la mañana? Sí, te comentaba hace un rato que en la mañana tenemos una conferencia con el cantante del Grupo Rojo, Manuel Espinosa, él trae una conferencia para la juventud y también para el público en general, ¿verdad? Esto sí tiene un costo, tiene un costo de 70 pesos, es a partir de las 11 de la mañana y como algo extra ahí a los que asistieron a la conferencia, se les va a entregar un pase para el área VIP a la hora del concierto. Así es que si quieren estar hasta mero adelante, pues bueno, van a ir a la conferencia y como un regalo el área VIP del concierto. ¿Y dónde pueden adquirir los boletos para la conferencia? Ese mismo día, a esa misma hora, a la hora de la conferencia, a las 11 de la mañana, ahí les van a entregar su boleto VIP, cabe recalcar que la conferencia va a ser en Comunidad Ágape, ubicada ahí en 5 de febrero y Allende, ahí va a ser la conferencia. Pero ese mismo día pueden llegar a adquirir los boletos en la mañana. Así es, ese mismo día. ¿Algo que gustes agregar? No, pues que los esperamos, ojalá y asistan y se diviertan en ese concierto que va a ser bien especial. Gracias, Jonathan. Nosotros continuamos con la información más precisa y oportuna del día de hoy. Pasando ahora a la información estatal, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Luis Felipe Alcocer Espinosa, presidió la reunión de reinstalación del Comité Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud en Tamaulipas. El Comité tiene como objeto reconocer las áreas de coordinación entre las instituciones educativas y de salud en el Estado a fin de coadyuvar a la planeación, a la programación, el desarrollo, de igual manera la distribución y aprovechamiento del personal del sector dentro de la entidad. La Secretaría de Educación de Tamaulipas tiene a disposición de este comité un total de 78 programas que están siendo evaluados en su estructura curricular para después dar paso a una dictaminación que les permitirá ser aplicados en carreras como enfermería, psicología, trabajo social y medicina. En más noticias, el director general de Protección Civil en el Estado, Pedro Benavides Benavides, señaló que Tamaulipas se encuentra en la fase de alerta verde ante la evolución de la tormenta tropical Don, por lo que siguiendo las indicaciones del gobernador Ejidio Torrecantú, las dependencias estatales, coordinadas con las instancias federales y municipales, realizan acciones de prevención en el norte de la entidad. Explicó que el fenómeno meteorológico que adquirió la categoría de tormenta tropical la tarde del miércoles y tiene vientos además sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas de 85 kilómetros por hora, mantiene un desplazamiento de los 17 kilómetros por hora, con dirección al noroeste, por lo que de continuar con esas condiciones, podría impactar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en el sur de Texas, especialmente en las localidades de Galveston y Corpus Christi. Respecto a las playas de la entidad, Pedro Benavides aclaró que hasta el momento las condiciones permiten el desempeño normal de todos los centros vacacionales de Tamaulipas y que existe una estrecha coordinación con las autoridades municipales y con la Secretaría de Marina para así poder atender una eventualidad e informar de manera oportuna cualquier situación de riesgo. En otro tipo de información, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, informó que el programa estatal Semilla Mejorada Campo Fuerte para Todos ha distribuido más de 152 toneladas de semilla de maíz, frijol y sorgo que beneficiarán a 2.000 productores de bajos recursos. El funcionario detalló que esta es una de las acciones que promueve el gobernador Egidio Torrecantú para así poder potenciar el desarrollo del campo tamaulipeco. Explicó que el proyecto tiene como objetivo apoyar a los productores agrícolas mediante el otorgamiento de semilla mejorada de sorgo, maíz y frijol negro a precios subsidiados y que a través de este programa se beneficiarán a productores de bajos recursos quienes siembran para el autoconsumo. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierdan hoy en punto de las 5 de la tarde el programa Ojalá Lata con la conducción de mi compañero Giovanni Raga, quien tendrá al teatrista Iván Juárez. Este y el resto de nuestros programas los puede ver a través de nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Siguiendo ahora con las noticias del acontecer nacional, elementos de seguridad física de petróleos mexicanos, con apoyo de elementos militares, localizaron una toma clandestina hermética en las inmediaciones del ejido Bellavista en Culiacán. Durante el operativo fueron asegurados tres vehículos que llevaban en sus compartimientos de carga 11 contenedores con capacidad de 1.000 litros cada uno, así lo informó Pemex en un comunicado. Los contenedores almacenaban 4.000 litros de gasolina. El área jurídica de Pemex presentará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público Federal para poder efectuar las averiguaciones necesarias y poder deslindar responsabilidades. En otras noticias, ahora en el acontecer internacional, casi el 90% de los inmigrantes indocumentados detenidos en el 2010 por atravesar ilegalmente la frontera de Estados Unidos fueron mexicanos, esto de acuerdo con las últimas estadísticas dadas a conocer en la ciudad de Washington. El año pasado, agentes fronterizos detuvieron a un total de 463.382 inmigrantes indocumentados en la frontera o cerca de la misma. El 97% de esas aprehensiones tuvieron lugar en la frontera con México. La cifra muestra un fuerte declive de 61% respecto al 2005, cuando fueron aprendidos 1.189.000 indocumentados y es la más baja desde 1972. Según el Departamento de Seguridad Nacional, varios son los factores de este descenso en las cifras, entre ellos las condiciones económicas de Estados Unidos, con una recesión de la que aún no logra salir el país y que en los últimos años ha atraído a menos inmigrantes. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damián Aviña? Adelante Damián, buen día. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya estamos a fin de semana 30 de julio. Bueno, iniciamos la información meteorológica para ambos laredos. Hoy se presenta una máxima de 42 grados centígrados. La mínima será de 26 grados centígrados. Estos valores en la escala Fahrenheit se presentan de 107 grados como máxima y 79 grados Fahrenheit en la mínima. Para hoy esperamos un día variado en cuanto a las condiciones de cielo, mayormente soleado por la tarde y por la noche. Esperamos algunas probabilidades de precipitaciones. Esta probabilidad que le comento será de hasta el 50%. Así es que prevenga antes de salir de casa, así saldrá esta noche. Bueno, es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Regresamos con Nadia Ávila. Muchas gracias también por tu información. Vamos ahora con Alma Blanco para conocer la información deportiva. Alma, ¿qué nos tienes para hoy? Gracias Nadia, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy, así como a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy es la información en los deportes. Luego de una destacada participación donde ganaron cuatro de sus primeros cinco juegos, el equipo de la Liga Tamaulipeca fue eliminado en octavos de final del Campeonato Nacional de Béisbol en la categoría de 5 y 6 años por el equipo 3 Ríos de Culiacán en un partido que estuvo bastante reñido y terminó con una pizarra de 18 a 17. En la información también local, con la información de Diego Reyes, el equipo de Bravos de Nuevo Laredo cayó 2-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro. En su primer compromiso de su gira de pretemporada disputado en Irapuato, de cara al arranque de la apertura 2011 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División Profesional. El quinto encuentro amistoso de los rojiblancos, el segundo en su gira por el centro del país, será hoy en punto de las 12 del mediodía en Irapuato. Pasando ahora a la información internacional, Javier, el chicharito Hernández dio de qué hablar en recientes días debido a una conmoción que sufrió en un entrenamiento con el Manchester United. Aunque ya está fuera de peligro, no podrá jugar en las próximas dos semanas. A raíz de esto, el médico de Chivas, Rafael Ortega, asegura que puede deberse a un problema que él viene arrastrando desde más joven. Un problema llamado distrimia cerebral, el cual causa lagunas mentales y la pérdida progresiva de la memoria, aunque dice que habría que platicar con su neurólogo. Ortega concluyó diciendo que confía que el chicharito está en muy buenas manos con los médicos del Manchester United, pero que en Chivas siempre tendrá las puertas abiertas. Por hoy, esto es todo en la información deportiva. Que tengan un excelente fin de semana. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Alma, por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente fin de semana. Por favor, tomen sus medidas preventivas, que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!